Pásame la jucasa y no te voy a ver con todo eso y la cosa suena y la cosa suena y la cosa suena Pásame la maldita manguera, si no te voy a hacer un lío aquí mismo ¿Qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera, si no te va con problemas Pasa la manguera, si no te voy a hacer un problema Y el bingo es que hurra Y el bingo es que hurra Y el pum 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 Y el pum 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 Y el bingo es que hurra Y el bingo es que hurra Y el bingo es que hurra Y el pum 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 Y el bingo es que hurra Y el bingo es que hurra